Estoy aquí pensando en el pasado Se vienen las imágenes al sol Esa joya que un día encontramos Brilla solo en mi imaginación ¿Dónde está la joya, joya, joya? Y la fortaleza natural ¿Dónde está ese brillo que le entrega A todo el que la quiere mirar? Yo, 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 yo Sí, 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 sí No, 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 ni No, 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 ni ¿Y dónde se encontrará? Dime, dime, dime ¿Dónde estará la joya, joya, joya? Así aparecerá ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca Fíjate, fíjate Estoy aquí pensando en el pasado Se vienen las imágenes del mal Aunque lo pasaba bien contigo Lo que transmitía es al bailar Ay pochi pochi pa baila baila Aunque yo ya no te tenga aquí Pienso en el pasado y en su brillo Que con su potencia me hizo herir ¿Y dónde se encontrará? Dime, dime, dime ¿Dónde estará la joya? Joya, joya, si aparecerá ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca Pero como no la ves La joya está aquí Baila, 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 Si por ella pasa Baila, 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 baila Y golpe te lo jalo, jalo, jalo Porque eres la joya, 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 joya De la discoteca de te 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 la cuya llena esté tú Muévelo, muévelo bien, muévelo bien porque la cuya llena esté La cuya llena esté